En realidad es un equipo que fue un proyecto que empezó este año y tiene muchos comienzos positivos por suerte y estamos haciendo lo posible para dar lo mejor en este torneo. ¿Arrancaron ganando? Sí, arrancamos ganando por una buena cantidad de puntos sumados, el equipo jugó bien. En sí, yo me siento cómodo con mi equipo, que fue un nuevo proyecto y realmente vamos por más. ¿Estuviste siempre en el Nacional o venías de otro lado? No, siempre estuve en el Nacional, que fue mi equipo que me enseñó todo lo que sé. Cuando yo no sabía nada de este deporte, yo fui uno de los primeros que entró acá en U13 y realmente es una experiencia muy buena el profesor Nelson. Es un muy buen profesor que te enseña con fundamentos y eso es lo bueno del Nacional. Ahora se viene Juventud, un rival difícil. Sí, Juventud es uno de los rivales más fuertes que vamos a encontrarnos y vamos a darle pelea, no nos vamos a rebajar a lo que son ellos y es un muy buen equipo, no voy a negar eso, pero el Nacional va a poner garra para hacer lo posible. ¿Y tal a la gente que le venga a apoyar a ustedes? Le invito a toda la gente que venga a apoyar al Club Nacional, acá en el Club Nacional, va a ser el sábado a las 5 horas, les esperamos a todos y el Nacional va a dar lo posible para seguir ganando este campeonato.